Y se puede respirar el clima, la sensación que genera esta cuestión política en el Congreso de la Nación a medida que se acerca el horario, las 14 horas, estarán presentes también en los alrededores del Congreso miembros de la CETERA que están de paro, los docentes agremiados, y que anunciaron que se van a movilizar al Congreso. Formar en primer lugar, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que ayer realizamos una marcha, una movilización, reclamándole a la Gobernadora María Eugenia Vidal que no presente un proyecto de ley donde da por tierra años y años de derechos que tenemos los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires y los docentes en particular. Elimina la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires de garantizar el cobro de las jubilaciones. Eleva de la edad jubilatoria. Quieren votar una reforma jubilatoria que nos va a hacer retroceder en el túnel del tiempo y nos va a llevar directamente a los 90. El objetivo final es privatización del sistema jubilatorio. Creo que vamos a tener una jornada difícil en la que el pueblo va a salir una vez más a la calle. Esta ley la presenta un ministro de Economía que tiene depositados en los paraísos fiscales 94.000 millones de dólares. Esa es su declaración de bienes que hizo la ley para meterle la mano en el bolsillo a los que cobran la Asignación Universal por Hijo. 50% de niños y niñas que no tienen para comer. Vamos a tratar de reunirnos con los compañeros de la CGT. Vamos a tratar de consensuar una opinión, una posición unida.